En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Scorpio, bienvenido. Hombre de Scorpio, estás llevando una cruz muy pesada en lo sentimental. Te fallaron, es cierto. Te esforzaste mucho por esa relación y te defraudaron. Pero tú tienes que darte más ánimos también, porque así no vas a conseguir nada, ¿no? Piense en ti. Tú primero, tú segundo, tú tercero en esta oportunidad, porque tú estás sufriendo no solo de soledad, sino también de una infinita tristeza. Y la otra parte, no. Entonces, piense en ti. La mujer de Scorpio en el amor. La mujer de Scorpio, como buena nativa del signo de Scorpio, es muy emotiva. Porque su elemento es el agua. Es muy sensible, muy emotiva. Y un poquito celosa también. Y eso es lo que está pasando. Los celos no te están dejando ver bien tus horizontes sentimentales. A controlar esos celos y a vivir el amor plenamente. En el trabajo, cambios. Cambios favorables. O sea, o te cambian de puesto o de oficina o de dirección, pero ese cambio te va a favorecer mucho, te va a hacer crecer. Y no solamente eso, sino que vas a superar algo que tenías ahí pendiente. Algo muy dentro de ti, te hacía sentir mucho fastidio, estás insatisfecho o insatisfecha, dado el caso. Todo eso lo vas a superar. Muchas gracias, Scorpio, por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.